Música Hola gente de Youtube, aquí estoy yo, de Hewitt Hoy un día, por fin, que he conseguido arreglar mi ordenador Prometeré subir algunos vídeos que sean de los de 10 y 20 suscriptores sobre todo Bueno, aquí estoy yo con NicoBerry Que ahora voy a hacer un gameplay sobre este juego Allá voy Voy con NicoBerry, en San Andreas Voy a darle un gameplay con NicoBerry Bueno, aquí voy Dejando a NicoBerry Bueno, voy a hacer una miradita Para dar un video Estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando De hecho, no me voy a dar las chorras Por más ganas de las calas Creo que he terminado Bueno, y como podéis observar que aquí es todo Bueno, vamos a ver Que aliarlo un poquito Me parece bien frente Esto es todo para mis suscriptores Sobre todo, a ZoborX 500 I think No 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 yo, al infierno me cruzzi bien estoy muy loco me ha pasado mejor me la pido soy un super saiyan de peluca yo la te has pasado que nuevo que locura super saiyan, super saiyan, super saiyan Ah, ya, si me llama Ah, lo que hago es, ah, ah Ya, ya, pero venga, pero... ¿Y ahora? Nada, hay más explosiones, hay más explosiones Hay algo parado Que me dañe y me dañe Esto es un game page Fuera Super power de Nip ¡Ala! ¡Blea! ¡Ala! ¡Madre mía! ¡Ala! ¡Ala, p***! 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 y esto es nos vemos en Tajibo